Jueves de la semana 34 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 20 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército Sepan que se aproxima su destrucción Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes Los que estén en la ciudad que se alejen de ella Los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de los que están embarazadas y de las que están criando en aquellos días Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará sobre este pueblo Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por los paganos Hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna, en las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo Por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustiosa espera Por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre En una nube con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder Pongan atención y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es la tercera vez que Jesús anuncia con pena la destrucción de Jerusalén El discurso de Jesús sobre los acontecimientos finales Divido en tres partes Mezcla por un lado enseñanzas referidas a la destrucción de Jerusalén y del Templo Y por otro la venida gloriosa de Jesucristo Luca nos muestra que el plan de Dios sigue adelante Y la ciudad y el Templo en ruinas Será la ocasión para que las naciones extranjeras Que no conocían a Dios Lo conozcan y se sometan a Él Los eventos cósmicos con que Lucas describe este pasaje Sobre la venida del Hijo del Hombre No hay que tomarlos en sentido literal Evocan una manera de pensar típica de la literatura apocalíptica Y sirven para establecer la diferencia entre esta primera manifestación O encarnación de Jesús Sometido a la naturaleza y limitación humana Y su segunda venida en todo poder y gloria Como amo y Señor del tiempo, de la historia y del mundo Como no ha dado ninguna indicación sobre la duración que tendrá el tiempo de las naciones Ni sobre la fecha del fin De aquí la importancia por un lado de estar atentos Discerniendo los signos de los tiempos Y por otro de no perder la esperanza Porque la palabra de Jesús siempre se cumple Y a los discípulos les toca estar muy atentos a los signos de los tiempos Lo importante es saber descubrir esos signos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Pensar que la venida de Jesús tiene como finalidad específica La liberación de toda la creación Este encuentro con aquel a quien tanto se ha amado Y por quien tanto se puede haber sufrido Es el momento más precioso del cristiano Este momento puede ocurrir de manera particular Es decir, cuando una persona muere O de manera colectiva Que será la llegada infinitiva de Cristo No sabemos qué ocurrirá primero Los cristianos del tiempo de Lucas pensaban que era inminente Pero Jerusalén fue totalmente destruida Y todavía estamos esperando Vivamos pues alegremente Y con una esperanza llena de optimismo en el amor De aquel que nos espera en la casa del Padre Jesús le dice a su discípulo Levanten al alza en la cabeza Nuestra espera es dinámica Activa Comprometida Tenemos mucho que trabajar para bien de la humanidad Llevando a cabo la misión que iniciara Cristo Y que luego nos encomendó a nosotros Pero nos viene bien pensar que la meta es la victoria final Junto al Hijo del Hombre Él ya atravesó en su Pascua La frontera de la muerte E inauguró para sí y para nosotros La nueva existencia Los cielos nuevos y la tierra nueva Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones